¿Qué es la tecnología? Cámaras, atención, destacamentos, son lugares donde en los últimos años hemos inaugurado con el gobernador y con el ministro destacamentos, uno de los últimos que fue el del libertador que ahora estamos cumpliendo con las cámaras y esto viene a mejorar sustancialmente el concepto de seguridad en la ciudad de Posadas, es muy importante. Y en función de la distribución y de la información que tiene la policía, la policía tiene una base de datos impresionante, un conocimiento, obviamente de todos los municipios, pero la ciudad de Posadas en particular, y en función de la logística, los recursos disponibles y también la llegada y la solicitud y la gestión de los foros de seguridad y de los presidentes de las comisiones vecinales y de los barrios de los vecinos, fundamentalmente. No sé si lo que resta el año, pero Posadas sí necesita más cámaras de seguridad.